Un saludo queridos hermanos en este 22 de julio, miércoles, en el que queremos una vez más juntarnos en este canal por medio de la tecnología y sobre todo por medio de la fe y del Espíritu Santo que acompaña nuestra oración para invocar a Dios rico en misericordia, para darle gracias y para suplicarle que nos ayude a llevar el Evangelio, la palabra de Cristo, a nuestras vidas. Comenzamos leyendo un texto del Cardenal Bantuan, un texto que nos habla de la voluntad del Padre. Hace poco en el Evangelio Jesús nos decía, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que cumplen la voluntad del Padre. Pues aquí el Cardenal Bantuan nos va a dar una clave para reconocer y amar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dice así, los deberes de tu estado indican la voluntad de Dios sobre ti en el momento presente. Hay personas que no llevan ni su cruz ni la de nadie más y su cruz les parece demasiado pesada. Otros, en cambio, están ansiosos de cargarse a las espaldas las cruces de los demás, pero se resisten a llevar la suya propia o se la endosan a los demás. Tú te harás santo haciendo tu deber. Con ello ayudarás a los demás por el camino de la santidad. Crecerás en santidad por el modo como cumplas tu deber. Con este deseo en el corazón de hacer la voluntad del Padre, de formar parte de esta familia de Jesús, su madre y sus hermanos son aquellos que cumplen la voluntad del Padre, nos dirigimos ahora al Espíritu Santo para suplicarle su ayuda y que nos acompañe. Hoy tengo aquí junto a mí y nos van a acompañar en esta coronilla mis padres Ramón y Elvira, con quienes estoy pasando este día de descanso y a quienes he invitado a acompañarme en esta oración. Comenzamos invocando al Espíritu Santo. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, tú el dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo, revelanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. En este momento de silencio ofrezcamos cada uno de nosotros esta coronilla de la Divina Misericordia por aquellas intenciones que tenemos en nuestro corazón. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. La resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. O sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Oremos, Dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable. Míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Señor, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás, para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre, y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores, para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Hoy, día 22 de julio, celebramos en toda la Iglesia la fiesta, categoría de fiesta de Santa María Magdalena. Desde hace un par de años, si no recuerdo mal, el Papa Francisco elevó esta, que era una simple memoria litúrgica, al título de fiesta, para dar importancia especial a esta que fue la anunciadora de la resurrección. La primera testigo de que Cristo vivía. La encargada por parte de Jesús para anunciar a los doce que el Maestro había resucitado. Por eso, la liturgia nos pone en el día de hoy el texto de San Juan, capítulo 20, de los versículos, el versículo primero y después del 11 al 18. El relato, precisamente, del encuentro de Cristo con María Magdalena, el día de la resurrección. Escuchemos. El primer día de la semana, María la Magdalena, fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Estaba María afuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y el otro a los pies donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, Mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, Rabboní, que significa maestro. Jesús le dice, No me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles, Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María a la Magdalena fue y anunció a los discípulos, He visto al Señor y ha dicho esto. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, nos regala el himno a la caridad, un himno que a menudo utilizan los novios para leer precisamente en la ceremonia de su enlace matrimonial. Un himno que termina diciendo, Ahora subsisten la fe, la esperanza y el amor, estas tres, pero la mayor de todas ellas es el amor. San Pablo es consciente de que el amor es la cumbre del acercamiento a Dios. Los demonios también tienen fe, tienen fe en un Dios que para ellos ya no es salvador, porque han renunciado a su salvación. Y la esperanza, sin el amor, tampoco valdría para nada. Esperar gozar con alguien a quien no amamos, ¿de qué nos sirve? Las palabras de San Pablo cobran vida en María Magdalena. María, la que mucho ofendió a Dios, la que mucho pecó, mucho amó. Como dice un autor de espiritualidad, cuanto más grande fue el charco, mayor cantidad de agua limpia cabe también en él. Se han llevado a mi Señor, dice, y no sé dónde lo han puesto. María en ese momento no tiene fe. No cree en la resurrección de Cristo. Busca un cadáver robado. Su esperanza es tan pobre que no alberga otra ilusión que la de amortajar un cuerpo y enterrarlo en un jardín. Pero hay ese amor. Hay cuánto ama esta mujer, María. Cuánto nos tiene que enseñar, María Magdalena, a amar al Señor. Aunque no cree que está vivo, ni espera que le volverá a escuchar hablándole. Sin embargo, ella le sigue amando. Porque el amor es más fuerte que la muerte. Porque el amor va más allá de la cruz. Ella, aun sabiendo que ha muerto, madruga, se levanta prontito, antes que el sol, para ir corriendo al sepulcro, sin ni siquiera preguntarse quién le movería la puerta, la entrada, la piedra del sepulcro. María se limita a esperar en un cadáver robado. Pero su amor es tan fuerte, está tan vivo, que la mueve a salir. E incluso es capaz de llamar mi Señor a un cadáver. Y convierte el deseo de enterrar a un muerto en motivo para seguir respirando. Ciertamente, las aguas, como dice el cantar de los cantares, las aguas torrenciales, no podrán apagar el amor, ni anegarlo los ríos. Ese amor, mantenido más allá de la muerte, la hizo recuperar la fe y la esperanza. Fijaos, María sale de casa solo con el amor y vuelve al cenáculo con la esperanza y con la fe también. ¿De qué sirve mantener la fe y conservar la esperanza, si no hay amor? Sin embargo, quien ama a Cristo, como lo amó María Magdalena, con todo el corazón y con toda el alma, lo tiene todo y no podrá perderlo. Pidámosle al Señor en este día la gracia de ser como María Magdalena. Que si al mirar hacia atrás y ver nuestra vida, reconocemos en ella pozos profundos de injusticia, de iniquidad, de impureza, de egoísmo, podamos también descubrir en esos pozos el lugar donde Dios quiere, con su fuerza y su poder, llenar nuestra vida de amor. Porque a quien más se le perdonó, más amó. Porque quien más experimentó la gracia de Dios, más agraciado se siente. Porque quien más experimentó ser perdonado, más misericordioso y capaz de perdonar se convierte como Jesús. Un saludo muy especial y una felicitación especial a todas las que lleváis el nombre de María Magdalena. María ante todo, María Magdalena. María porque comparten nombre con la Virgen del Cielo, con nuestra madre la Inmaculada. Comparten también el Paraíso. Están las dos gozando de la presencia de Jesucristo nuestro Señor en el cielo. La una Inmaculada, porque Dios la preservó de todo pecado. La otra, santificada a pesar de sus pecados, porque Cristo, por medio de la cruz, quiere hacernos llegar a todos a ese mismo premio que ha concedido a María nuestra madre. Pidamos hoy a María Magdalena que conceda a todos nosotros la gracia de no desesperarnos en nuestra vida, de jamás alejarnos del Señor, de jamás dejar de amarle. Que aunque la fe se tambalea, aunque la esperanza parezca a veces que sucumba, que se hunda en el mar de nuestra pobreza y de nuestra debilidad, de nuestra miseria humana y personal. Que no dejemos de amar al Señor, ni de sabernos amados por Él. Porque es este amor el que nos va a llevar al sepulcro de nuestra miseria. El que nos va a llevar a ese sepulcro, tal vez con la intención de encontrar el cadáver de nuestros pecados, y sin embargo el Señor nos va a hacer encontrar el cuerpo resucitado de Cristo, que nos dice María, que nos llama cada uno por nuestro nombre. Donde abundó el pecado, sobreabundo la gracia, dice San Pablo. Que esta sea la gracia que hoy nos conceda María Magdalena. Sabernos amados por Dios, a pesar de lo poco dignos que nos sabemos de ser amados por Él. Sabernos abrazados, perdonados, y que este ser perdonados y encontrados por Cristo nos convierta, como la convirtió a María, en apóstoles de la resurrección. Que podamos decir a nuestros contemporáneos, a mí me ha tocado, a mí me ha cambiado la vida, a mí me ha encontrado el Señor. Yo iba al sepulcro de mi existencia, para buscar un sepulcro lleno de muerte, de pobreza, de tristeza, de solo pasado, pero sin presente ni futuro. Y el Señor me regaló una vida nueva. Que también nosotros seamos apóstoles, que podamos decir, yo he conocido al Señor, el Señor me ha perdonado, el Señor me ha salvado, el Señor me ha redimido, ha sanado mi pasado y me ha dado un futuro lleno de esperanza. Recordemos que hay una sola iglesia en el mundo, solo una, a la que los cristianos de toda la humanidad acuden esperando encontrar la vacía, esperando no encontrar al Señor. Esa iglesia es la del Santo Sepulcro en Jerusalén. Todos los cristianos vamos allí y nos sorprende y nos admira darnos cuenta de que aquí no está el Señor. Se le han llevado, más bien, Él se ha llevado la muerte. Cristo ha resucitado. Esta es la gran noticia que nos deja María Magdalena y Cristo resucitado ha cambiado nuestras vidas. Que por medio de María Nuestra Madre lleguemos a esta experiencia también nosotros y que María Magdalena nos acompañe en este camino de conversión. Os invito como cada día a que hagamos de este Evangelio motivo de oración, que lo llevemos ahora a nuestra celda interior, a nuestro corazón, que no nos limitemos a escuchar esta reflexión que ha salido de mí, ayudado de muchos otros que han escrito y que han meditado en ello antes que yo, sino que cada uno de nosotros vayamos ahora a la oración y le digamos al Señor, Señor, ayúdame a encontrarme contigo. Señor, quiero acompañar a María Magdalena. Quiero estar junto a ella cuando pronuncias su nombre. Quiero sentir que también hoy pronuncias mi nombre con ese amor infinito que me haga reconocer que tú estás vivo y resucitado en mi vida. Y finalmente termino con un recuerdo y una bendición especial para todos nuestros hermanos, especialmente del continente americano, donde seguís luchando con esta pandemia, donde seguís sufriendo los efectos de este confinamiento, donde poco a poco estáis saliendo, pero seguís en una situación bastante delicada. También aquí en España está habiendo rebrotes, está habiendo distintas zonas y regiones donde por distintos motivos, entre otros la irresponsabilidad de muchas personas, se están volviendo a producir contagios en muchas personas. Pedimos al Señor que nos conceda a todos la gracia de ser prudentes y de nunca desesperar de su misericordia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Gracias a todos, gracias a mis padres que están aquí calladitos, calladitos para no hacer ruido, casi están conteniendo la respiración para no molestaros y que el Señor os acompañe esta mañana si Dios quiere. Y no sé si mamá quieres decir una cosita, una palabrita, un gracias, un aquí estoy. Pues quería decir que a mí este evangelio me ha encantado siempre porque en él podemos todos reconocer a Jesús que dice nuestro nombre, al igual que dijo el de María, pues él también nos dice nuestro nombre y nos llama con ese mismo amor que la llamó a ella. Por eso quiero dar gracias a Dios por este evangelio y también quiero dar a todos vosotros gracias por que juntos formamos un grupo de oración y de intercesión en ese chat maravilloso en el cual pues sentimos esa corriente de amor de unos para por otros, rezando por las intenciones de todos. Muy bien, pues muchas gracias. Alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Amén. Muy bien, como veis mi padre hoy ha sido sintético, cosa no típica en él porque le gusta alargarse también. Pero bueno, otro día ya le dejaré que haga él la reflexión un poquito más largo para que se desahogue un poquito porque le encanta el evangelio, le encanta predicar y la verdad es que lo hace muy bien. Todos los jóvenes del barrio le conocen. El Señor de las estampas de la Divina Misericordia, ¿verdad? Porque siempre está evangelizando. Bueno, pues muchísimas gracias, nos entretengo más. Mañana aquí nos volvemos a encontrar esta noche, por supuesto a las 11 en el Rosario, a nuestra Madre la Virgen que dirige cada día Belén en directo y que nos ayuda a encontrarnos con nuestra Madre la Virgen. Un abrazo y hasta mañana si Dios quiere.